Un 20% de las escuelas, todas ellas en las zonas rurales del país, podrían estar en posibilidad de abrirse. Así lo anunció el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, al referirse que en algunos colegios ya están en la víspera de retomar sus clases presenciales de forma gradual. Además, señaló que el alumnado de inicial ha sido el más afectado durante esta pandemia. Pero sobre todo inicial, es una de las poblaciones priorizadas. Allí donde las condiciones epidemiológicas nos permitan ir abriendo escuelas, las primeras poblaciones que van a volver son los estudiantes de educación inicial. Somos absolutamente conscientes que son aquellos que les ha costado muchísimo más. Cuenca destacó que si detectan algún caso de contagio por coronavirus en las escuelas, se optará primero por el impedimento de asistencia a todos los alumnos de esa aula y de ser necesario se procederá al cierre del plantel. Para el sector educativo privado, las clases virtuales están siendo mejor aprovechadas. Sin embargo, existen desventajas frente a los profesores que aún no dominan del todo la inteligencia artificial. Así lo señala Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados. Teníamos que hacer las capacitaciones virtuales, ¿no? Entonces había profesores que no tenían correos electrónicos, que no tenían cuentas de Facebook. O sea, era iniciar de cero. Pero los dos primeros meses fueron muy difíciles, pero luego ya todo fluyó y se normalizó, ¿no? Con esta nueva normalidad, los padres de familia tuvieron que adaptarse a la nueva virtualidad. El 90% de los colegios no estaban preparados. Los contratos estaban diseñados para dar educación presencial. Entonces nos vimos obligados a dar descuentos mayores a los que podíamos dar. Eso trajo serias complicaciones, como el cierre de colegios, atraso en las planillas, ¿no? Y obviamente había padres de familia que no esperaban que el aula presencial se trasladara a la pantalla. Y eso no podía ser. Apostamos por la educación virtual. Las realidades y desigualdades son diversas para los y las alumnas que viven en zonas rurales o donde no llega la señal del Internet. Es por ello que de los más de 8 millones de estudiantes a nivel nacional, un 20% ha migrado a los colegios estatales a causa de la crisis sanitaria y económica, según el Minedo.